Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración y hoy les quiero dar una breve actualización sobre la situación de la demora en los recibos de las aplicaciones de inmigración. Las oficinas de inmigración han reportado que están teniendo demoras significantes en la emisión de recibos de aplicaciones que se están enviando a un Logbox de las oficinas de inmigración. Las oficinas de inmigración han dicho que estas demoras se deben a las restricciones debido a la pandemia actual y también a un aumento en el número de aplicaciones que han estado recibiendo. Se han reportado, dependiendo de la aplicación, le puede tomar a las oficinas de inmigración hasta dos meses para emitir un recibo. Sin embargo, ellos han dicho que una vez se emita el recibo, este recibo va a reflejar la fecha en la que en realidad se recibió la aplicación, aunque el recibo sea emitido varias semanas después que las oficinas de inmigración reciban su aplicación. Es bien importante que si ustedes envían una aplicación a las oficinas de inmigración, lo hagan a través de un operador o un correo de confianza, es bien importante que obtengan un número de rastreo para que ustedes, eso va a ser su prueba de que las oficinas de inmigración recibieron la aplicación en la fecha en la que ustedes lo enviaron. Entonces, este número de rastreo les va a ayudar a probar que inmigración recibió su aplicación en una fecha determinada. Inmigración también ha dicho que ellos están trabajando en tratar de resolver esta situación. Ellos están trabajando horas adicionales, están tratando de redistribuir la carga de trabajo que tienen para ver si pueden resolver esta situación lo más pronto posible. Entonces, recuerde, bien importante, si envían una aplicación a las oficinas de inmigración, háganlo con un operador de confianza, obtengan su número de rastreo para que ustedes puedan probar que ustedes enviaron su aplicación y que fue recibida por las oficinas de inmigración en una fecha determinada. Espero que este video les haya sido útil. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre cualquier tema de inmigración, por favor llámenos al 773-366-1214 y programe una cita conmigo. Gracias por ver este video.